Pobre mi madre querida ¿Qué harás sin mí? Triste, muy triste es mi vida Lejos de ti Viví sin verte, todo es sufrir Venga la muerte, quiero morir Viví sin verte, todo es sufrir Venga la muerte, quiero morir Todo era dicha cuando nací Más hoy llorarás al ver mi suerte ¿Por qué las garras, las de la muerte Sobre mi pecho no las clavó? ¿Por qué las garras, las de la muerte Sobre mi pecho no las clavó? Güites y halcones que me dejaron ¿Dónde estuvieron cuando nací? Y con su pico no desgarraron Mi tierno cuerpo de carmesí Y con su pico no desgarraron Mi tierno cuerpo de carmesí ¡Gracias por ver el video!